Exatlón México revelan a los atletas que ganan los autos en la batalla colosal del domingo. Este domingo 22 de enero, Azules y Rojos se enfrentarán a la etapa final de la batalla colosal que los hará acreedores de dos autos dentro de la temporada. El llevarse alguno de los automóviles podría cambiar por completo el camino para alguno de los atletas, logrando empujarlo en esta última etapa del reality. El segundo enfrentamiento por la batalla colosal definirá qué equipo podrá pelear por los dos autos que están en juego, siendo estos, uno de los mejores premios en lo que va de la campaña. Desafortunadamente para los integrantes de Famosos, en esta ocasión, serán los atletas azules quienes ganarán este domingo 22 de enero, por lo que todas las mujeres y hombres competirán de manera individual para poder llevarse uno de los dos coches. En esta última competencia serán dos de los atletas azules quienes tendrán la posibilidad de llevarse a casa uno de los autos regalados por Exatlón México en esta temporada, siendo los spoilers quienes señalan que podría tratarse de Liliana y algún hombre del equipo de contendientes, teniendo a Fogel, Pato y Andrés, peleando por tener este gran premio que les da cierre aún a más de las temporadas, dejando que los atletas se enfoquen, ahora sí, completamente en la semana final. Gracias por ver el vídeo, recuerda suscribirte a este canal.